El PP se vende y se une a la izquierda progre para votar en contra de una propuesta de Vox para eliminar las subvenciones a UGT y comisiones obreras en Andalucía. Vemos que solo Vox defiende a los españoles a toda costa proponiendo medidas para reducir el inmenso gasto político que genera España. Juanma Moreno prefiere apoyar y abrir su esfínter a los corruptos para que estén contentos en sus puestos y chiringuitos antes que velar por los españoles asfixiados de impuestos. El PP es un vendido del sistema de Sanchinflas.